¡Va a cantar! ¡Va a cantarte está pasando lo mismo que a mí! ¡De Marcela Moreno! ¡Canta! ¡Milena Carmona! ¡Canta el país! ¡Música! ¡Dale! ¡Va a cantarte! ¡Te muy bien! ¡Milena Carmona! ¡Va a cantarte! ¡Milena Carmona! ¡Canta el país! ¡Milena Carmona! ¡Canta el país! ¡Canta el país! ¡Milena Carmona! ¡Canta el país! ¡Milena Carmona! ¡Que ya no te deja de amor! Están pasando los tiempos que me han dicho, que si no se sentaba, estaba muy bonita, que si no se sentaba, estaba muy bonita, que si no se sentaba, se sentaba muy bonita. Buenas noches, Milena. Buenas noches. 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 Gracias, gracias.